que tal amigos muy buenas tardes pues primero que nada feliz 4 de julio estamos aquí con la finalidad pues con el señor ángel mondragón el presidente organizador del torneo de la supercopa bueno pues don ángel primero que nada pues feliz 4 de julio bienvenido igualmente a todos y gracias por venir aquí a todos pues sí exactamente gracias por estar aquí presentes ángel pues primero que nada para toda la gente que se está conectando y que nos está mirando a través de las plataformas sociales con gocampeones.com deporte caliente y por supuesto el periódico impacto deportivo y por la gente que se ha dado cita aquí en este en este momento cuéntanos a grandes rasgos la finalidad de como lo acabamos de mencionar no de la presentación de velar lo que es el flyer en unos instantes del el flyer oficial de la supercopa si ahora sí que estamos esto con el fin de este pues de traer más opciones a la gente por así que está haciendo falta este más torneos más este que salgan los equipos de la rutina que se vayan este todo fin de semana a participar en un torneo así que queremos hacer algo este algo diferente algo que no ha habido aquí en arizona lo vamos a hacer con la ayuda de toda la gente aquí en finis bueno pues como tú lo acabas de mencionar algo diferente antes de ir a lo que es la presentación de los premios creo que pues platícanos para que la gente sepa todos los interesados los coach los clubs los las diferentes ligas que hay aquí en el valle que se requiere para poder participar en esta supercopa que bueno también más adelante se le dirán lo que son las fechas los días pero de entrada cuéntanos que necesita algún club o algún dirigente de las vamos de las diferentes ligas para poder participar en esta supercopa pues ahora sí saludo que aquí lo que más se necesita que que traigan a su equipo porque los vamos a uniformar vamos a uniformar a todos los equipos que vayan llegando que se inscriban a los primeros 100 equipos les vamos a dar su uniforme así es que pues no más que se junten su equipo y se vengan y lo inscriban y a participar en la supercopa o sea que estamos hablando que a los primeros 100 equipos que se registren uniformes completamente gratis completamente gratis ok aquí nada más y si hay que hacer lo que es la aclaración va a haber un máximo un límite máximo de jugadores por cada el límite mira de él de 11 años para abajo van a participar en la fifa 9 contra 9 y de 12 de 13 años para arriba va a ser fútbolito 6 contra 6 tengo entendido que las categorías tú lo acabas de mencionar de lo que son reglas fifa es desde desde la 2004 hasta la 2010 si ahí son máximo cuantos jugadores para registrar por equipo son son 10 los bolitos son 10 10 jugadores no 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 estamos hablando en reglas fifa son 14 jugadores para que jueguen 9 contra 9 entonces a cada equipo de los que se registren en la regla fifa de 9 contra 9 se les va a dar uniformes gratis uniformes gratis a todos los jugadores tenemos las categorías que son las 2004 la 2005 a 6 la 2007 la 2008 la 2009 y hasta 2010 y otra por ahí me dijo que necesitamos abrir la de 2011 ok también la vamos a abrir para que todos tengan la oportunidad de participar en esta supercopa ok entonces para no crear confusiones de la 2004 hasta la 2010 tentativamente se puede abrir la 2011 si yo ya casi la tenemos son 14 jugadores que se les van a regalar 14 jugadores 14 uniformes que sería el portero y 13 jugadores correcto ahora esto es para no con él no crear la confusión ahora en la cuestión de la de la categoría del futbolito 6 contra 6 ok ahí tenemos que son la 2003 de la 2000 a la 2003 tenemos la femenil y la varonil y la varonil ahí cuánto es el máximo para registrar ahí son 10 jugadores 10 jugadores 6 contra 6 6 contra 6 entonces el futbolito que ya nosotros vamos a estar dando ahí el reglamento del futbolito ok perfecto bueno pues si por ahí alguien de ustedes quiere preguntar ahorita algo acerca de lo que es antes que todo estaba lo que hiciera enseñarles el el ojo el ojo ya pasamos en tus colores ok que la gente lo vaya conociendo y vean de lo que se trata adelante adelante pues bueno aquí es la lo que era prácticamente la revelación del banner ahí está a ver este vamos a ahí está vamos a le vamos a pedir aquí a alguien por favor que nos detenga el mantelito ahí lo tienes amigos el logo de la supercopa bravo venga aplausos vamos primera edición de la supercopa de impacto ahí está pues ángel cuéntanos un poquito a detalle acerca de lo que es el nombre de supercopa de impacto miren compañeros ahora sí que este el super es porque el evento que se va a hacer que esperamos que con la ayuda de todos ustedes con el apoyo de ustedes se haga algo súper algo algo especial algo único que no exista aquí en arizona la copa pues ya saben que se les va a dar sus copas aquí tenemos la el trofeo que se les va a estar dando ahí para que lo vayan conociendo ahí les voy a enseñar también las medallas y entonces el nombre de la supercopa y de impacto es porque estamos con el apoyo del periódico impacto deportivo desde que va incluido aquí en la copa entonces supercopa de impacto esto es con la finalidad del periódico que habla exactamente el periódico ya lo bauticé así es que esa patente por ahí lo vamos a tener que registrar para que es un chascarrillo bueno pues está el periódico de impacto aquí me está dando el periódico para que la gente que no conoce el periódico aquí se los presentamos en periódico de deportes pero también incluye comunidad política y farándula ok para que lo conozcan y lo vean ahí en lo busquen en sus en sus tiendas ahí donde van a comprarse sus heladas en los lugares de costumbre ahí están en los lugares de costumbre bueno algo pues sobre estoy mirando aquí ángel tienes ya lo que son las medallas de primero segundo lugar explícale a la gente que se ha dado cita aquí en este lugar y a la gente que nos está mirando otra vez veo que hay tres medallas veo que hay algunos reconocimientos por favor explícales ok mira salvador así que este que como les digo queremos hacer algo único algo que no no ha habido aquí en arizona en finis este con todo respeto con todo respeto para los los demás que hacen torneos yo mi respeto si yo voy a seguir apoyándolos yo tengo equipos en las ligas y yo voy a seguir apoyando quiero que todos los torneos que se hacen aquí en arizona se han bien concurridos y vaya nuestra gente a participar y yo con todo respeto les presento otro otra opción más pero por favor no deje de participar en los torneos donde ya está participando amigos ok entonces miren aquí les presentamos cada jugador cada campeón de cada de cada categoría va a recibir su certificado que va a ir va a ir firmado por un ex futbolista este que no no les puedo dar el nombre todavía porque este este a lo mejor les queda no malo entonces va a ir firmado por este por un ex jugador profesional esto este de perdón que te interrumpa esto es para lo que veo que dice aquí campeón y subcampeón sí o sea estamos hablando vamos a detallita esta medalla cuál es la finalidad esta medalla señores cada participante cada jugador cada niño que participe en el torneo supercopa esa la va a llevar esta simplemente es de participación pero todos los niños van a llevarse su medalla de participación su medalla de participación o sea que entonces aparte de los uniformes que se les va a regalar se les va a dar la medalla a todos los jugadores de participación más los uniformes no va a quedar ni un jugador sin su medalla aparte les vas a entregar en todas las categorías al equipo subcampeón su reconocimiento por jugador por jugador o sea no es por equipo es por jugador por jugador por jugador para el equipo campeón obviamente lo mismo no lo mismo y tenemos lo que es la medalla de que asemeja la plata y el oro no para segundo y primer lugar aquí tenemos la color oro que va siendo la de los campeones así como la de muy bonita muy este color oro bien diseñada para que para que la guarden la jueguen en su cuarto y ahí la tengan los jugadores que les toca la suerte ser campeones bueno por ahí si se alcanza a apreciar no sé tiene lo que es el mismo logotipo que está usted mirando aquí en grande y en la parte de atrás dice campeón octubre 15 2017 que va a ser las fechas de que se va a llevar a cabo el torneo tenemos para el segundo lugar que es el segundo lugar color plata y es el mismo ese tiene el mismo diseño todo lo mismo simplemente cambia el color a plata y atrás dice subcampeón ok esta es parte de lo que se les va a estar dando a los campeones y aquí salvador tenemos a los coach porque a los coach casi no se les da reconocimiento wow y son los que trabajan más los que pierden su tiempo los que gastan su dinero muchas veces y y y veces se van hasta sin medalla más que nada el tiempo no que es el tiempo muy valioso que a veces en lugar de estar con la familia se lo dedicas a tu equipo digo este es un buen detalle de parte tuya muchas veces nosotros como papás muchas veces nos agradecemos a los coach todos los ejercicios que hacen bueno por la supercopa a todos esos coach les va a dar su certificado de campeón y de subcampeón ok bueno entonces estamos haciendo un resumen hay hay medallas para todos los jugadores participantes hay uniformes y para todos los coach van a tener también al subcampeón y al campeón el certificado o más que nada el reconocimiento a la labor al turista de vamos de hacer esto no de que pues como siempre se les ha comentado un deportista más es un delincuente menos en las calles muy bien dicho chaval ángel estoy mirando que tienes por ahí algunas playeras nos las puedes presentar para aquí miren estas playeras son las que se le van a dar al coach el coach que vaya escribiendo su equipo acá atrás dice coach nomás que no se lo hemos puesto pero atrás dice coach y este y este se le va a dar a cada coach que vaya ya escribiendo su equipo ok entonces son para coach aquí tenemos la que va a usar el personal que nos va a ayudar el staff que nos va a ayudar a organizar el torneo ok estas son para todo el staff y para atrás va a decir staff ok estas son y aquí salvador tenemos para que no vayan a pensar que que vamos a darles este cualquier uniforme que porque son regalados que uniformes nos van a dar que no van a servir que eso no ustedes pueden mirar aquí la calidad del uniforme agárrenme este claro ahí pueden mirar la calidad del uniforme claro van a ser diferentes colores claro diferentes estilos pero la misma calidad ahí está bueno aquí les presentamos parte de los uniformes que se van a entregar para cada equipo que se vaya este para cada equipo que se vaya escribiendo entonces estamos hablando que para los primeros 100 equipos que se registren o sea que para para aclarar ese punto o sea los primeros 100 equipos primeros 100 tenemos 100 tenemos uniformes para 100 equipos para 100 equipos para que se apuren amigos y le echen ganas a venir a escribir su equipo y no se van a quedar afuera o se van a quedar sin uniforme porque salvador es otra cosa es grupo limitado no más van a ser por categoría cuatro grupos de cuatro no vamos a aceptar más nada de que no pues que para que agarre más dinero que para esto no nosotros queremos hacer una cosa bien y no se van a aceptar señores más de cuatro grupos de cuatro equipos o sea estamos hablando de 16 equipos por categoría no va a haber más ángel estoy mirando acá en esta forma de registro si me la puedes tomar por favor ahí hacia el frente para que vean que ya hay una lo que es la les leo rápidamente que los informes 602-402-5536 ya está el correo electrónico donde incluso ustedes se pueden registrar que es supercopa2017 arroba gmail.com te repito supercopa2017 arroba gmail.com y el número para informes 602-402-5536 bueno aquí está recalcando las categorías en reglas FIFA de 9 contra 9 desde la 2004 hasta la 2010 tentativamente se puede abrir la categoría 2011 se puede registrar un máximo de 14 jugadores en las categorías de futbolito 6 contra 6 desde la categoría 2000 hasta la 2003 femenil y varonil un máximo de 10 jugadores bueno pues ahí está ya la forma de registro ángel creo que es muy importante estos detalles que cuando se hace la digo la como se mencionó al inicio de esta entrevista la presentación todos los detalles si usted está interesado en participar bueno ahí están los números en las en las páginas o en las redes sociales se va a estar dando toda la información pues no sé si algún coche de los presentes algo que quieran preguntar acerca a ver tiene una pregunta usted dígame soy de Chivas Arizona una pregunta de cómo va a saber de las credenciales digamos credenciales de nuestra liga o ok buena pregunta mira para este torneo para esta copa que se va a realizar vamos a identificar a cada niño vamos a hacer una hoja donde van van a estar las fotos aquí de los 14 jugadores ok y aparte va a venir el folder de los de los papeles ya cuando nosotros lo registremos le vamos a poner un sello donde ya está chequeado pero para cualquier cosa de todos modos ahí va a estar la mesa para que si quiere mirar la edad de cualquier jugador pero ya en esta hoja va a estar toda la información la foto la fecha del jugador y cuando usted cuando usted el juego en este curso ok usted como coach va a traer la hoja del equipo contrario y el otro coach va a traer en sus manos la hoja del equipo de usted para que para que ustedes estén chequeando allí que si es el niño el que está jugando está participando adentro de la cancha sobre todo sobre todo esto es muy importante lo que estás mencionando Ángel porque en todos los torneos creo que en la mayoría se ha visto esa problemática de las edades sobre todo en las categorías infantiles y juveniles donde hay esa duda de que aquí hay muchos chavos que les dan mucho clenbuterol crecen tú lo sabes ahora tu hijo ya está hasta más alto que tú ahora sí que de antemano yo le recomiendo a los papás que tienen niños que están crecidos no se enojen que lleven su credencial del estado ahí porque saben que les van a protestar les van a pedir una joyera por la duda de edad de que chavos que están muy altos repito con mucho clenbuterol y oye pues este no tiene esta edad este no tiene el otro entonces acabas de mencionar buen punto que los padres de familia no se enojen no se sientan intimidados en ese aspecto sino que realmente pues que lleven su ID cualquier ID que testifique la edad obviamente con foto que se entienda para evitar ese tipo de aglomeraciones ese tipo de retardo de que la edad de que se atrasó esto digo creo que es tan fácil desde un principio simplificar todo esto Ángel sé porque ahora sí que nosotros miramos en los demás competencias que pasan cosas de estas enojan la gente y todo y por eso les digo que vamos a tratar de evitar todas esas cosas pues alguien más que quiera preguntar algo este especificar las categorías infantil y juvenil cuáles son en pares o en horas o en todas las categorías son todas las categorías 2007 2006 2005 2004 todas las categorías todas las infantiles y todas las juveniles hasta 17 18 pero es año cerrado hasta la 2000 ya de la 2000 ya sigue la libre ok alguien más que quiera preguntar algo y en la libre hay premio económico no 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 ahora sí que estamos tratando nosotros de darle su este su uniforme que creo que se están llevando para que para que se salga todo más parejo y no haya controversias con lo económico no pues imagínate imagínate que más que más premio y lo digo con todo respeto que más premio en económico que te prácticamente vas a uniformar 100 equipos luego le vas a dar su medalla de participación o sea creo que es algo pues es una buena motivación no para dígame ¿cuál será el costo? ¿cuánto será el costo? el costo van a ser el costo de todas las categorías va a ser lo mismo van a ser 250 dólares más aparte se van a pagar 10 dólares por juego de arbitraje ¿por qué Salvador? porque porque muchas veces pagan este mucho dinero y equipos van y lo sacan de volada entonces yo veo más pareja la cosa de que si tú vas y si participas tres juegos nada más no más pagas tres juegos ok y no más si participas tres juegos y pagas cinco o seis juegos claro entonces nosotros estamos siendo con la finalidad de que no pagues lo que van a jugar otros equipos vas a pagar tus juegos que vas a jugar tú entonces ya saben son 250 dólares la registración y cada juego son 10 dólares 10 dólares por cada partido a la final entonces no es no es un evento relámpago sino va a ser una temporada como el de liga no es sábado y domingo es un torneo de dos no más dos días torneo de dos días este van a cada equipo va a jugar tres juegos ya de tres juegos depende avances entre los cuartos de final o entre la semifinal y qué fecha son son 14 y 15 de octubre ok buen punto porque no habíamos dicho que no habíamos dicho la fecha si es que eso eso íbamos a paso a pasito porque aquí viene algo muy importante que pues tenemos que también comunicar a la gente que hemos fusionado este evento donde el 14 es son y cabe aclararlo cabe hacer mención comentarlo porque la fase de me platicaste fuera de cámaras o antes de entrar al aire que la fase de grupos es el sábado y el día domingo son las finales es correcto semifinales y finales si si o sea ya las eliminatorias y aparte el encuentro que tenemos el juego de exhibición bueno aquí entonces aclarando el sábado 14 de octubre que es el aniversario de las águilas de la américa porque también hay que comentarlo a los que vinimos a los que vinimos pero entonces también otra cosa donde va a ser el lugar donde va a ser este el lugar no se los puedo decir porque lo podemos cambiar si si salen muchos equipos o al tener que buscar un lugar grande si salen pocos equipos tenemos la 32K y la Rocher pero el Esteban Par el Esteban Par tentativamente el Esteban Par o sea se queda tentativamente el Esteban Par 32K y la Rocher ahora aquí hay que mencionar que el día el día domingo se estará llevando a cabo un juego de exhibición entre las leyendas de las águilas de la américa contra las gloriosas chivas de Guadalajara bueno este evento es traído a ustedes por Deporte Caliente Arizona y un servidor Salvatore Alcaraz hemos fusionado precisamente porque platicábamos lo que es las previas las pláticas acerca de que precisamente el 14 el 12 de octubre se cumple cada 12 de octubre un año o un aniversario de la América y bueno pues un servidor hablando con Víctor Gutiérrez mejor conocido como la Vitola Gutiérrez ex jugador de Cruz Azul que es el promotor para digo creo que bien vale la pena comentar todo esto para aclarar cualquier duda cualquier comentario pregunta estoy teniendo pláticas con Víctor Gutiérrez mejor conocido como la Vitola ex jugador de Cruz Azul y él es el promotor con el que estoy teniendo los arreglos para atraer a ex jugadores de las águilas de la América con ex jugadores de las chivas del Guadalajara este evento se ha fusionado con el tuyo Ángel la Supercopa de Impacto porque el día domingo que va a ser el 15 de octubre de este año se va a hacer un paréntesis en el torneo para poder llevar a cabo este juego de exhibición pero no va a ser de cancha grande va a ser juego de exhibición de futbolitos 6 contra 6 vienen 18 jugadores que son 9 jugadores de la América y 9 jugadores de la chiva por supuesto ex veteranos o ex retirados para poder pues darles un platillo más es un plus es algo más sobre todo a los chavos a estos niños que cada día se parten el alma el corazón cada domingo jugando en las diferentes ligas del valle creo que esto es algo más motivacional ya que por ahí los ex jugadores o los equipos ya mencionados estarán la firma de autógrafos las fotos tanto con patrocinadores como con los mismos equipos es algo más motivacional para los chavos y ahí del detalle el por qué es la supercopa y hacer algo diferente porque imagínate si cuesta trabajo uno o traer dos jugadores traer 18 jugadores 9 de América y 9 de aunque sean ex leyendas bueno creo que siempre el evento lo vale no Ángel y la verdad pues agradecerle porque si se le pide todo el apoyo a todos los medios de comunicación puesto que esto se debe a los medios y es algo recíproco el apoyo mutuo ya que un evento de esta magnitud sin el apoyo de los medios de comunicación creo que no tiene la fuerza necesaria gracias a los medios de comunicación Ángel no sé qué opinas muchas gracias a ustedes que vinieron que nos están aquí escuchando que nos están grabando porque ahora sí que sin ustedes no caminarían nada y para aclarar una cosa como dijo Salvador se va a hacer el juego de exhibición se va a hacer el torneo pero para que luego no van a ir con Salvador y decir no pues que que no hiciste mal que hiciste mal cosas en el torneo no son cosas separadas así es el señor Salvador está encargado es el que va a hacer con Deporte Caliente va a hacer el juego de exhibición de las leyendas América Chivas Chivas América y yo su servidor con mi familia vamos a hacer lo que es la supercopa para que no haya confusiones gracias Ángel la verdad que te agradezco no creo que te vayan a encontrar por ahí y luego te vayan a quedar por culpa algo quieres comentar ahí buenas tardes reportero de Impacto Deportivo algunos donde tienen redes sociales en donde podemos mantener más información bueno mira tenemos ahí la página tenemos la página de la supercopa ya más adelante le vamos a estar dando las páginas tenemos la radio la de arranque va a haber mucha información en la radio en los diferentes programas tenemos tenemos el periodo que tú manejas Impacto Deportivo ahí todo eso va a estar trayendo la información también con nuestro buen amigo Luis de Go Campeones con el señor Luis que estamos bien agradecidos con él que vino aquí a acompañarnos también a cubrirnos este evento se le agradece y ahí estamos señor Luis y muchas gracias porque nos viene a acompañar hasta por acá si es bien importante esto como lo acabas de mencionar recalcando que son dos eventos se puede decir diferentes pero a la vez fusionados porque tú te vas a encargar de todo lo que es la logística del torneo de futbolito y de soccer y pues yo en lo personal soy el responsable de traer este clásico de leyendas aquí a Finis bueno pues ya afortunadamente estamos en ya en los tratos están avanzados hay comentarios por ahí aquí de Deporte Caliente Dani Lizama saludos a la familia Modragón y a Salvatore Esquilache ahí estaremos apoyándolos Ulises Cortes Nortez cuente conmigo 1190M bueno pues gracias a Ulises Cortes de la 1190 y a Dani Lizama de la West United que pues como se dice esperando contar con los equipos de la West United Soccer League y no tan solo de ahí sino de todas las ligas Ángel ya que esta invitación es abierta para todas las ligas para todas las ligas este es un torneo precisamente que tú lo estás organizando un torneo que ha sido diseñado para todas las ligas de aquí del Valle para todo el que tenga un equipo de cualquier categoría tiene las puertas abiertas aquí en la Supercopa nomás como les digo amigos apúrense porque se van a acabar las plazas y no queremos que no quiero tener después el este tener que decir ¿sabes qué? ya no caben entonces vengas en contigo para que este para que no se quede fuera chaval así es bueno pues ahí está la invitación hecha por parte de el organizador de esta Supercopa de impacto donde le hace la invitación a todos a todos los equipos de aquí del Valle digo y estoy hablando del estado de Arizona en general para quienes deseen inscribirse ya lo saben el número de llamar es 602-402-5536 o el correo electrónico es supercopa2017 arroba gmail.com bueno ahí está la información digo por supuesto Deporte Caliente Arizona en nuestros programas que tenemos durante la semana le estaremos llevando más información estará apareciendo en todas las plataformas sociales como lo reiteramos con nuestro buen amigo Luis Lin de gocampeones.com de Pachanga Deportiva que también sale ahí con nuestros amigos de ahí de Midway Nissan y por supuesto Impacto Deportivo en los programas de la de arranque toda esta información estará saliendo a partir de hoy hasta pues como quien dice poquito antes del evento no se va un mes antes se puede decir este ángel y pedirle a nuestros a nuestros colegas Ulises Orteez a todos los que nos estén ahorita mirando a través de las plataformas sociales que nos apoyen que nos apoyen con darle la fluidez o la información de este evento la Supercopa y el clásico de leyendas un mes ahorita para nuestra gente para que todos se enteren de lo que está pasando ahorita pues algo más que agregar Luis o algo más que agregar otra pregunta señor Luis está bien ya no 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 Gracias por ver el video.